Acabas de molestar a la Reptibestia. ¿Aceptará unas sinceras disculpas? ¡Cuidado! ¡Ena! ¡Luz! ¿De qué nos perdimos? ¿Y qué estás haciendo con mi varita? Manoplas, tenemos mayores problemas. ¡Oh, es tan linda! ¿Podemos quedárnosla? No estoy seguro, pero intentémoslo. ¡La tienen! ¡Ahora destruyanla! ¡Yo lo haré! ¿Qué? ¿Descargada por completo? ¡Yo no sabía! ¡Por favor, Luz! ¡Haz esos hechizos poderosos que mencionaste! Es que, en realidad, no sé ninguno. ¡Edrick! ¡Emira! ¡No! ¡Eso, sigan trayendo más! Y no se olviden de los pretzels esta vez. Dirigir un entrenamiento es un trabajo duro, pero como mi segundo al mando, mereces esto. ¡Ey, ey! ¡Soldado chico nuevo! ¡No tienes acceso a los bocadillos! ¡Aléjate! ¡Ah! Dirigir este entrenamiento es agotador. Así que, el sargento King va a descansar. ¡Disculpa! ¿Podrías, tal vez, cerrar esos ojos? Intento dormir. ¿No quieres un abrazo? ¡Ah! ¿Qué haremos? Yo iré a buscarlos. ¡Tú, quédate aquí! ¡Pero la bestia tiene a Eda! ¡Y por tu culpa! ¡También tiene a mi hermano y a mi hermana! ¡Ahora no te muevas! ¡O te lastimarás! ¡Amity! ¡Espera! ¡Au! ¡Tonta isla! ¡Au! Debías enseñarme magia. Pero nunca aprenderé más que esto. ¡Espera! ¡Eso es! ¿Un glifo de luz? ¿Pero qué significa? ¡Guau! Significa que la magia es un obsequio de la isla. Significa... Que la magia está en todas partes. ¡La magia está en todas partes! ¡Ah!